Usted irá a generar a los troncos son las cuerdas Usted me mandó llamar pa' liquidarle unas cuentas Usted paga por matar y yo le cobro las deudas Me estorba Liborio Cano y también José Perales Aún no encuentras en Bravo, el otro vive en Linares Y ahí te vas pa' hacer algo, a matar a Carrizales ¿Vos quiere a la luz del día o prefiere discreción? ¿Será como usted lo pida si prefiere la traición? ¿Será como usted lo pida? No importa la condición Liborio estaba en el campo levantando su cosecha Cuando llegó el gatillero montado en su camioneta Y luego, luego se oyeron diez tiros de metralleta En la calle principal de la ciudad de Linares La gente vio agonizando también a José Perales Nomás uno le faltaba el llamado a Carrizales Vengo a matar a tu padre Le dijo el gatillero El niño no era cobarde Y de madruga primero Yo acribilló con un mouse Y cinco balas de acero